Hola, buenas tardes Buenas tardes a todos los asistentes muchas gracias por venir a este webinar vamos a esperar un minutito más para ver si hay algún razzagado que todavía falta por entrar y empezamos en un minutito muchas gracias bien, pues empezamos ya buenas tardes a todos bienvenidos a este webinar de las familias de Comercio y Marketing disculpad en el que vamos a hablar de los nuevos ciclos que lanzamos en Magrauxil en nuestra familia profesional para ello estaremos con Padro Regueiro que lleva muchísimos años en Magrauxil con más de 17 años de experiencia llevando proyectos liderando tanto proyectos en papel como proyectos digitales y desarrollando contenidos de forma global en la editorial siempre con nuevos enfoques y nuevas soluciones también nos acompañarán los responsables de estos nuevos ciclos para darnos ejemplos y mostrarnos en concreto cómo vamos a materializar este nuevo concepto que os queremos presentar de Magrauxil en el grado superior de Comercio y Marketing para ello contamos con Alfredo Horas que es editor responsable del área de Economía de Magrauxil desde hace 10 años en concreto es responsable del ciclo de Comercio Internacional en este nuevo concepto que vamos a presentar y que os hará esta visión más concreta de cómo se materializan los proyectos y también contaremos con Paloma Sánchez para que nos pueda hablar un poco más sobre el área de Marketing ya que ella es la editora que lleva estos programas después de la exposición de Pablo de Alfredo y de Paloma cuando Paloma estará más bien en las preguntas abriremos este turno de preguntas y para que podáis preguntar lo que consideráis oportuno todo lo que queráis y para ello os agradecería que tenéis las preguntas en la parte de preguntas que tenéis en Zoom y después de las exposiciones pues yo misma las preguntaré a los ponentes así que si os parece por favor Pablo pues empezamos Pablo no se te oye Pablo ahora es el micrófono complicado complicado así que bueno como estaba diciendo antes moviéndolo la que no me veáis simplemente daros la bienvenida a todos y daros las gracias por la asistencia y nada simplemente pues bueno a veces es un poco complicado contar un trabajo pues que tiene tantos tantas tantas dimensiones en poco tiempo pero bueno yo creo que hemos podido condensar en esta próxima media hora por los conceptos clave ya no solo de metodología sino también de lo que tiene que ver con las características de lo que son los elementos del proyecto si os parece voy a compartir pantalla porque he preparado nada un par de slides muy sencillitas un poco para apoyarme en la no sé si me podéis confirmar que estáis viendo mi pantalla ahora mismo ¿estáis viendo? sí pues nada de manera muy muy sencilla voy a ocultar esto aquí simplemente como comentaba Irene el equipo de producto de Maraud Hill está desarrollando novedades en el área de comercio y marketing en este caso no solo en grado medio con planes de publicaciones que ya estamos anunciando en catálogos sino también en el área de grado superior sabéis que los que habéis seguido la editorial durante ciertos años sabéis que bueno ya teníamos un catálogo de algunos títulos previos en comercio y marketing de grado superior políticas de marketing investigación comercial pero bueno era una oferta un poco más limitada y bastante o sea de años atrás o sea que bueno yo creo que no es representativa un poco del liderazgo que tiene Maraud Hill en FP y también el área de comercio donde en grado medio yo creo que tenemos un catálogo pues bastante dinámico importante entonces en grado superior estamos publicando como novedades pues en dos áreas que hemos pensado que son claves un poco por el feedback que hemos tenido un poco de profesorados de centros que son el área de marketing y publicidad y de comercio internacional en grado superior esas son las dos áreas donde para este próximo mes de septiembre pues vamos a tener oferta formativa en módulos vamos a cubrir un desarrollo faseado pues de todos los módulos específicos tanto de primer y de segundo de estos dos ciclos formativos luego también como sabéis existe un primer curso transversal con otros ciclos como puede ser transporte y logística por ejemplo en el área de comercio internacional entonces en ese caso aunque hay ciclos donde no vamos a cubrir los segundos y es simplemente aquí en marketing y publicidad y en comercio internacional donde vamos a desarrollar la oferta completa así que en aquellos módulos que son transversales entre ciclos pues yo creo que vais a poder aprovechar también estas novedades esto en cuanto a lo que es la oferta de novedades en comercio y marketing de grado superior para estos nuevos ciclos de FP online en cuanto a las características del proyecto y bueno un poco como introducción a lo que luego más adelante va a desarrollar pues en la siguiente fase de la presentación pues Alfredo y Paloma simplemente quería destacar pues unos puntos clave que habíamos pensado desde el punto de vista metodológico y de un poco de concepto de lo que es el proyecto en sí hay un punto importante que hemos comprendido bueno esto es un tema importante que también os quería comentar antes de arrancar con este repaso de estos puntos clave y es que al final nosotros realmente pues todos estos objetivos estas iniciativas las trabajamos a través de vuestro de vuestro feedback de vuestras opiniones y de realizar entrevistas encuentros con vosotros donde nos trasladáis las principales inquietudes y en concreto en formación profesional en general con el comercio y marketing hemos entendido que al final el alumno tiene que estar un poco en el centro del proceso sabéis que bueno va cambiando el contexto mucho también en grado superior hay mucha diferencia entre el tipo de alumno en grado superior y en grado medio el alumno en grado superior es un alumno que necesita más capacidad de acceso a los contenidos tiene una dedicación que muchas veces no es total tiene que combinar el estudio con otro tipo de actividades que tiene luego también el fomento de la interactividad de tener no solo interacción con lo que es el tutor o con el profesor sino también que el contenido tenga un punto de interacción en ese sentido pues bueno intentamos trabajar la parte de por ejemplo actividades de autovaluación o el tema de vídeos por ejemplo y también un poco que las plataformas donde nosotros vamos a integrar estos contenidos o que de alguna forma los usuarios que van a trabajar con estos contenidos puedan hacer una medida de su progreso eso es un punto anotaciones importantes que estamos trabajando en estos proyectos y que hemos tomado de vuestro feedback luego hemos entendido también que el contexto que estamos viviendo ahora mismo de muchos cambios de mucho acceso a tecnología de trabajar un currículo muy extenso con unas dificultades que vosotros muchos ya conocéis porque evidentemente sois profesores y conocéis todas las dificultades hemos pensado que el enfoque metodológico más importante era un enfoque metodológico lo más flexible posible y para que este enfoque metodológico que tiene unas bases sólidas cuando digo flexible no es que no tengamos una propuesta metodológica que al final es sólida de un aprendizaje bajo la práctica con variedad de actividades con un contenido muy orientado a la realidad profesional eso no varía en cuanto a la metodología pero sí en cuanto al uso que tenga una cierta flexibilidad y en ese sentido hemos entendido y como editores y gestores de contenido hemos entendido que debíamos de dar una estructura de proyecto lo más lo más diversa y flexible en el uso y en este sentido Alfredo lo va a explicar muy bien y Paloma también lo va a completar muy bien hemos creado un producto en el que al final tenemos una capa digital muy importante sobre la que se sustenta una gran carga de estudio una gran carga de interacción con el contenido a través de vídeos a través de actividades propuestas una carga digital muy importante también pues son elementos impresos que van a servir de apoyo y de complemento para que se pueda seguir también de alguna manera gran parte de lo que es el trabajo de aprendizaje a través de ese material impreso y luego también la otra capa de recursos recursos entre los que yo creo que destacaríamos sin ninguna duda la parte multimedia en el sentido de que al final pensamos que también vosotros nos habláis mucho de la necesidad de enganchar de motivar a los estudiantes y de alguna forma pues pensamos que el multimedia que es de mucho consumo entre todos consumo mucho multimedia mucho vídeo pero también yo creo que para los estudiantes es una herramienta muy poderosa y para profesores también para hacer llegar de una manera muy cercana a esos conceptos que a veces son más difíciles o para que entiendan cómo se aplican las cosas al mundo real eso es una parte muy importante entonces Alfredo me quería detener este segundo punto porque es buena parte del eje de la segunda parte de la presentación es que entendáis que al final es un proyecto diverso que incluye contenidos orientados a objetivos concretos y en diferentes formatos que podéis de alguna manera amoldar a vuestro uso en el aula y también un poco a las necesidades no solo vuestras sino también especialmente del alumno en cuanto a estas cuestiones que comentábamos en el primer punto y eso es una parte que va a ser muy importante en la segunda parte de la presentación luego también hemos entendido que al final y especialmente en alumnos ya de grado superior pues hay que potenciar mucho la autonomía y la adquisición de competencias competencias propias de los profesionales del siglo XXI aquí no os descubro nada son cosas que ya conocéis que son las que escribe el siglo XXI y al final hemos intentado llevar a cabo pues una propuesta pedagógica en la que a través de las actividades a través de cómo están ordenados los contenidos teóricos en el sentido que el alumno puede de alguna forma sigue un proceso secuencial de trabajo pero que puede en función de su nivel sus necesidades puede de alguna manera tener opciones de consulta material de ampliación de alguna manera es fomentar la autonomía en el estudio y la adquisición de competencias propias como el análisis de datos el juicio crítico el manejo de las skills de manejo de tecnología con toda la parte digital en ese sentido es fomentar en resumen la competencia de aprender a aprender por así decirlo en donde además del resultado el resultado siempre es importante también hemos entendido a través de vuestros comentarios y vuestras aportaciones hemos entendido que no solo el resultado importa mucho pero también un poco el proceso el proceso de trabajo porque al final y ya lo engancho con el siguiente punto que es aprender mediante la práctica todos los profesores piensan que evidentemente la mejor forma de aprender es mediante la práctica y en ese sentido sí que hemos hecho un esfuerzo muy amplio siempre Magraux Hill de toda la vida nuestra línea editorial es un eje fundamental el aprender mediante la práctica mediante casos prácticos mediante el estudio del caso casos un poco más extensos donde el alumno tiene que de alguna manera analizar o investigar sobre un caso planteado sobre una situación de una empresa o de alguna operativa de trabajo con retos mini retos individuales tareas de investigación hemos intentado a través de todas las propuestas prácticas que siempre son muy variadas que se cumpla un poco esa premisa que yo creo que es una cuestión en la que coincidís mayoritariamente y en este sentido también y relacionado con la parte práctica que hay algo más fundamental es fundamental de alguna forma conectar ese aprendizaje y esa práctica con la realidad profesional y en ese sentido bueno vosotros conocéis que en Magraux Hill que llevamos muchos muchos años trabajando en formación profesional hemos entendido que es clave tener pues un contenido lo más autorizado posible ya no solo en cuanto a normativa legislativa sino también en cuanto a lo que es la operativa empresarial que como sabéis la empresa es muy dinámica es una fuente de dinamismo impresionante es la que acoge diferentes tecnologías que las aplica en sus operativas de logística de facturación entonces al final de alguna forma pues tenemos que incorporar eso y la mejor forma de hacerlo es intentar trabajar unos contenidos muy asociados a lo que es la conexión con la realidad con la realidad profesional ahí nos ayuda muchísimo y esto es una cosa que aprovecho para comentarlo pues todo todo el grupo de autores que está trabajando con nosotros desde siempre los de reciente incorporación porque hemos tenido que incorporar un grupo más numeroso que realmente son personas que trabajan en formación pero también tienen bagaje en empresa y que en este sentido conocen las operativas están al día y es la mejor fuente de trabajo un poco para conseguir este objetivo de aportar unos contenidos y unas prácticas y unos recursos que tengan una conexión con la realidad profesional y es muy importante y ya finalizo un poco con este último punto que yo creo que es clave que va enganchando es como un relato que quería cerrar un poco en que al final a través de la práctica a través de la conexión con la realidad profesional también nosotros pensamos que aunque es un reto inmenso de verdad para todos para profesores y profesoras para empresas del sector educativo para todos para estudiantes al final el siglo XXI tiene unos retos muy importantes ahí están los objetivos de desarrollo sostenible que tampoco os voy a hablar de ellos porque seguro que los conocéis no son objetivos muy claves y muy ambiciosos como la igualdad del progreso de la sostenibilidad nosotros pensamos que a través de nuestra línea de trabajo queremos aportar un granito de arena dando herramientas para que podáis de alguna forma poner un poco un pedañito más en ese objetivo en formar a los alumnos para el siglo XXI y para que estén preparados para dentro de sus posibilidades aportar esas soluciones a esos grandes retos y también una cuestión fundamental que se está hablando mucho ahora mismo ahora está el plan estratégico de la FP estaba en marcha y al final pues siempre ha sido así siempre ha existido pero cada vez más en cualquier sector en cualquier ámbito profesional cualquier profesional tiene que estar al día de las nuevas técnicas de los nuevos los nuevos aprendizajes y ahí viene ese concepto de aprendizaje a lo largo de la vida ese punto que también entronca con eso que hablamos de aprender a aprender que a veces va a estar más presente ya no solo van a ser gente que trabaja en sanidad o gente que trabaja en tecnología que siempre históricamente han sido los que más han tenido que reciclarse pues yo creo que ahora mismo es una cuestión que no es ajena a ningún sector y que es importante pues que empresas de contenidos como nosotros profesores y alumnos pues podamos de alguna manera favorecer que haya un aprendizaje a lo largo de la vida y que a través de nuestros contenidos pues de alguna forma podamos abordar esos nuevos retos del siglo del siglo XXI y hasta aquí un poco los puntos clave un poco que quería destacar de nuestra perdón de nuestra línea de trabajo y bueno si tenéis alguna pregunta lo podéis indicar por el por el por el chat como decía Irene y en principio pues bueno dejo de compartir un poco pues para que Alfredo pueda sobre todo la parte de ese segundo punto que decía de ese proyecto que es flexible que tiene diferentes formatos diferentes porque él pueda explicar un poco cómo está configurado y que lo podáis visualizar que yo creo que es la mejor forma de poder mostraros nuestro trabajo así que nada Alfredo, Paloma adelante muy bien pues hola me podéis oír sí perfecto pues me voy a compartir mi pantalla un momento y vamos a visitar juntos una de nuestras una de nuestras unidades de esta familia de esta familia profesional de comercio y marketing hemos elegido para la presentación la hemos elegido para podéis verla unidad 4 documentación internacional hemos elegido una unidad de comercio internacional la de transporte internacional de mercancías que es también común ese módulo como sabéis con comercio y transporte tenemos esta unidad 4 bueno si entráis a la unidad a través de la plataforma encontraréis una interfaz como esta aquí a la mano izquierda como veis hay un menú hay un menú de resumen rápido a las distintas secciones de la unidad vale bien y empezamos con un con un con un pequeño vídeo desarrollado por el propio autor o autora del del proyecto en el que en una presentación de Powerpoint presenta presenta como veis con un audio de fondo pues los principales los principales elementos que que va a tener la que va a tener la unidad y las principales cuestiones que se van a encontrar los alumnos en el desarrollo de esta unidad está anticipándonos de un modo interactivo nos está anticipando pues lo que lo que vamos a ver en la unidad luego tendríamos esta siguiente pantalla un índice de contenidos con los con los epígrafes de primer nivel de la unidad los apartados de primer nivel de la unidad y unos objetivos de aprendizaje en este caso hemos identificado estos estos tres aquí quería detenerme brevemente para deciros que estos objetivos de aprendizaje son bueno como su nombre indica los objetivos que se pretenden alcanzar con el estudio de esta unidad pero queríamos comentaros para que entendáis mejor el proyecto están en conexión con los criterios de evaluación del currículo y aquí quería deciros que antes de desarrollar cualquiera de nuestros proyectos no solo estos que estamos desarrollando con una vocación más online para comercio y marketing sino bueno nuestros proyectos en general en papel siempre pasan por un trabajo previo de análisis curricular muy potente y construimos siempre nuestros proyectos en conexión con ese currículum una conexión muy estrecha con el currículum entonces dependiendo de las características del módulo de su temporalización el número de resultados de aprendizaje que tenga etc desarrollamos el proyecto acorde con esto intentamos en la medida de lo posible que nuestras unidades se correspondan con un resultado de aprendizaje de currícula y que cada uno de nuestros apartados se correspondan con uno o dos o tres criterios de evaluación de acuerdo de manera que todas las actividades que cierran cada uno de los apartados han sido diseñadas específicamente para que nos permitan evaluar permitan al profesorado nos permitan a vosotros evaluar si se han adquirido esos criterios de evaluación epígrafe a epígrafe de acuerdo y aquí en esta pantalla aquí estáis viendo pues se reflejan los tres objetivos de aprendizaje que queremos responder con esta unidad bueno luego entraríamos en la unidad ah bueno luego antes de iniciar el apartado 1 el primer apartado propiamente dicho hay una pequeña presentación como veis resume anticipa lo que se va a ver en el apartado inmediatamente siguiente y luego entramos en el apartado 1 propiamente dicho la teoría propiamente dicha del apartado vale que la navegamos como veis con un scroll de acuerdo intentamos que no sea suele ocupar dos tres páginas en este caso más o menos páginas de libro papel para que os hagáis una idea es decir es un contenido relativamente escueto y como veis lo presentamos pues de modo más gráfico más atractivo que podemos evitando chorros de texto texto corrido que puede ser más más agudo bien y luego empezamos con la parte práctica propiamente dicha primero nos vamos a encontrar al final de cada teoría de cada apartado un caso práctico planteamos si conocéis nuestros libros en papel estaréis familiarizados con esto planteamos un caso real con el que se podría encontrar el alumno o la alumna en su desarrollo profesional de acuerdo se da un enunciado y y a continuación pues se plantea se plantea una solución en este caso se ofrece la solución en este caso la solución pasa por pasa por por mostrar un documento por rellenar un documento disculpad que está aquí relleno la solución está aquí marcada en rosa de acuerdo al terminar ese caso práctico ese ejemplo que ofrecemos con solución al alumno encontraríamos un ponte a prueba ponte a prueba es es el modo en que nos referimos nosotros en la editorial a un a un caso práctico pero en el que no ofrecemos propiamente una solución sino unas claves de resolución es decir unas pistas para que los alumnos terminen de desarrollar el caso práctico de acuerdo es una especie de puente entre el caso práctico un ejemplo y la actividad propiamente dicha es todavía una actividad guiada vamos a decir y para terminar con el apartado ah disculpadme habría también un caso práctico extendido un caso práctico un poquito más largo de acuerdo que puede ocupar varias páginas diríamos de acuerdo otro caso práctico que abunda en el desarrollo de la teoría de la unidad de un modo más detallado más profundo y terminamos finalmente con una el apartado con una sección de lo que llamamos comprobar tu aprendizaje de actividades interactivas tres en concreto de estas tipo Moodle son estas actividades tipo tipo disculpad ay ahora perdonadme pues esta en concreto pues es de de verdadero de respuesta múltiple indicamos la he respondido mal vale de acuerdo y con esto acabaríamos el primer apartado es decir si os fijáis esta estructura que os he presentado estaría presente en cada apartado tantos apartados tiene la unidad pues tantas veces vamos a encontrar esta estructura siempre la misma por apartado si os fijáis la metodología con la que abordamos los contenidos es siempre la misma hay una pequeña presentación de la teoría propiamente dicha se presenta la teoría en el apartado y luego hay un caso práctico un ejemplo resuelto un puente a prueba un ejemplo resuelto parcialmente y finalmente las actividades para que trabajen los alumnos es decir vamos después de la teoría vamos ofreciendo la parte práctica de un modo escalonado guiada hasta que al final en el comprueba de tu aprendizaje en las actividades propiamente dichas el alumno la alumna tiene que tiene que dar respuesta a lo que ha aprendido en la teoría de acuerdo como os decía esta estructura se repite por tantos apartados como tengamos en la unidad y terminamos con un esquema un resumen un esquema gráfico en el que se resume el contenido que se ha visto en la unidad un test de repaso de toda la unidad 10 preguntas para que se haga una batería de repaso de toda la unidad y una sección de documentos y de enlaces de apoyo de apoyo a la unidad en este caso aquí estamos viendo algunos enlaces interesantes para la unidad también en algunos casos en algunas unidades podemos encontrar documentos para descargar y rellenar con los que habrá que trabajar en la unidad de acuerdo aquí en este caso modelos de contratos de compraventa una tabla con incoterms que es un concepto que como sabéis el currículo pide que trabajemos con los incoterms pero no nos exige que los ofrezcamos en este módulo bueno en cualquier caso consideramos que es importante que esta tabla esté siempre esta tabla de resumen esté siempre cerca tanto del profesor como del alumno bueno el material para el profesor añadiría por supuesto programación de aula solucionario de las actividades alguna actividad extra también para completar en clase etcétera y luego esta propuesta esta propuesta digital que eso hacemos la completamos con un pequeño cuadernito de apoyo un cuadernito no sé decir depende del proyecto unas 100 páginas son cuadernitos breves en los que viene la teoría de la unidad sintética este sería más o menos el aspecto que tendría el cuadernito en papel de acuerdo la teoría que hemos visto en la unidad y un caso práctico cortito sencillito para tener un ejemplo rápido de lo visto en la unidad y terminaríamos con un pequeño esquema y continuas llamadas al material al material digital que es donde está pues todo el valor que podemos ofrecer aparte de la teoría pues todas las actividades casos prácticos etcétera documentos descargas documentos etcétera vale y bueno en líneas en líneas generales este sería este sería el modelo de unidad que ofrecemos para los módulos de comercio y marketing entonces no sé si tenéis alguna pregunta estaríamos encantados de de responderosla muy bien pues tenemos algunas en principio la primera es ¿qué elementos de apoyo al profesor se incluyen en el programa en esta propuesta de contenidos seleccionarios programación algunas más y aparte de lo que aparte de todo lo que habéis visto que es común al alumno y profesor por supuesto tendríamos las programaciones de aula tendríamos el solucionario tendríamos unas actividades extra unas tareas extra para que si el profesor necesita extender un poquito la clase o cubrir algún tal lo puede hacer y y creo que los vídeos de presentación de la unidad y creo que así hablo un poco creo que eso sería lo esencial algún documento extra quizá de descarga creo que como ha comentado antes Alfredo el proyecto digamos que tiene varias capas también tiene una capa multimedia pues con una serie de vídeos de apoyo situaciones profesionales etcétera al estudiante pero por supuesto también al profesorado y que bueno pues dependiendo de la situación en la que esté si sea presencial o a distancia bueno pues se pueden proyectar o se puede trabajar con ellos como bueno evidentemente como el profesor o profesora prefiera Muy bien gracias pasamos a la siguiente pregunta ¿Puedo seguir la clase con el contenido en papel que nos has comentado Alfredo? Si no tengo conexión entiendo que la persona que nos pregunta pues se preocupa por si hay algún día que no tiene conexión o los chavales por lo que sea no pueden conectarse algún día Sí, bueno en el cuaderno de trabajo que os he comentado que os he comentado al final viene la teoría de la unidad sí se puede seguir la parte teórica de la unidad el contenido clave de la unidad está ahí está ahí está ahí reflejado pero toda la capa práctica todas las actividades todos los casos prácticos vídeos etcétera etcétera pues estarían de acceso en en la plataforma y luego habría dentro de lo que es la la plataforma digital donde está ubicado todo el contenido hay también elementos y recursos en descarga o sea que es hay elementos que se podría descargar como pueden ser las tareas solucionar recursos en descarga que se pueden entonces sin ningún tipo de conexión la idea un poco de este bueno de este nuevo proyecto de Magrau Gil es bueno pues aunar pues todas las ventajas que tiene el digital puesto que va a ser un contenido responsive se puede utilizar en cualquier en cualquier elemento en un móvil en una tableta en el ordenador por supuesto y además bueno pues tiene una serie también de complementos papel como os han comentado los compañeros la verdad es que la idea es eso responder como comentaba Pablo al principio pues responder a los retos del siglo XXI en cuanto a uso de estos contenidos y a la enseñanza de estos contenidos y a la manera de aprenderlos de todas maneras insistimos que al final pues tanto la parte digital como el libro de trabajo ese componente impreso yo creo que volvemos al punto de flexibilidad y desde luego igual que podemos tomar de alguna forma pues un camino que se ajusta más a nuestros estudiantes pues de atención perfil más digital por así decirlo por el tipo de alumno el tipo de dinámica que sigue el centro o lo que sea también con nuestro con nuestro elemento impreso ese libro de trabajo que he comentado antes Alfredo se puede seguir perfectamente se puede seguir perfectamente la clase con esos contenidos que están ahí incluidos esa base teórica y luego también pues con la capa de recursos serían como tres elementos sería el componente digital muy importante como dicen Paloma y Alfredo el componente el componente papel que es que puede sin ningún problema cubrir lo que es la necesidad de trabajo en el aula sin ningún problema y luego esa otra capa de recursos algunos de acceso en plataforma y otros de acceso offline también que están disponibles tanto para una modalidad a otra para que se puedan de alguna forma utilizar y en ese sentido es esa parte versátil y flexible que permite seguir diferentes caminos insisto desde el punto de vista del tipo de estudiante el tipo de dinámica o el tipo de centro aquellos condicionantes o aquellos factores que os influyen en vuestro día a día pero vamos el objetivo primordial era como ese trabajo por capas que dice Paloma y esa modalidad de producto pues pues dar la flexibilidad pues para que podáis cubrir los objetivos independientemente del tipo de modalidad en la que estéis trabajando o el tipo de objetivos que estéis perseguidos simplemente por matizarlo me parece que ese segundo punto que he trabajado en la primera parte de la presentación es clave y quería también reforzarlo pues tenemos más preguntas la siguiente es ¿qué recomendaciones de uso harías de los distintos elementos con metodologías o qué dinámicas utilizarías Alfredo Paloma o Pablo yo creo que recomendaciones de uso en ese sentido yo creo que la parte el componente digital pues es muy muy adecuado para una situación bueno puede servir para muchos ámbitos tampoco queremos con mi respuesta y no quiero marcar pues ninguna tendencia específica simplemente pues por poner algunos ejemplos entiendo que los usuarios al final podrán amoldarlo un poco tal y como decíamos pero de alguna forma la parte la parte digital yo creo que entronca muy bien con una situación en la que el alumno tiene un alto nivel de autonomía bien porque trabaja a distancia es un programa a distancia o bien porque es un programa presencial o semipresencial donde los alumnos pues tienen unas características que trabajan muy bien tienen tienen muchas skills de estudio trabajan bien autoestudios se manejan bien o tienen unos conocimientos previos de partida mediante un análisis inicial pues tienen unos conceptos de partida pues suficientes y yo creo que el digital se se puede entroncar muy bien metodológicamente ahí en ese tipo de en ese tipo de aulas con ese tipo de alumnos también la parte la parte por ejemplo de el digital pues combinado con el papel pues puede servir por ejemplo pues para un un tipo de metodología más de clase invertida por así decirlo donde el alumno como al final hay una cosa importante que aquellos no hemos mencionado y esto sí que es importante mencionarlo y es que con el con el dentro de lo que es el libro impreso se incluye un código se incluye un código de acceso al digital o sea que los usuarios todos los usuarios que han elegido y optado por esa vía inicial o sea por esa vía primaria de optar por el texto en primer lugar van a tener un código de acceso al digital es una cosa que se nos está pasando a decir y creo que es muy importante porque entró acá un poco con lo que quería comentar ahora imaginaos que un tipo de profesor dice oye pues a mí me interesa tener un manual porque puedo seguir con esta tipología de alumnos que tengo puedo seguir un discurso más tradicional de trabajo donde vamos trabajando en la teoría pero me puedo apoyar porque tengo ese código que me da acceso al digital me puedo apoyar en la parte digital pues para que sirva de entrenamiento a los alumnos porque tiene esas y de repaso porque tiene esa parte teórica muy bien secuenciada y luego también esas actividades interactivas o eso audiovisual que sirve muy bien para el estudio al repaso o incluso un sistema de clase invertida donde el profesor sabe que en la semana siguiente va a impartir el tema 2 entonces les deja a sus alumnos trabajando en ese tema 2 en la parte digital y luego retoma la clase presencial pues más no tanto como una explicación de clase magistral sino como mediante una tarea de grupo o mediante una una serie de actividades yo creo que bueno la verdad es que intentamos que sea flexible pero pensamos que al final más allá de lo que es esa secuencia que ha definido muy bien Alfredo esa secuencia que es ese motor de tres tiempos donde funcionan todas las unidades que al final es una declaración de objetivos una introducción de los apartados y una introducción de la teoría teoría con diferentes niveles una teoría más condensada en primer término con sus siguientes capas de información en documentos adicionales páginas web casos prácticos extendidos hay una parte como teórica como por capas y luego a partir de ahí una secuencia de propuestas prácticas que es el caso práctico resuelto el caso práctico semi resuelto y lo que son ya las tareas o las actividades de comprobación de aprendizaje y cierra el relato pues con unas ideas fuerza finales y un test de evaluación final por unidad ese es el esquema nuclear metodológico pero al final mediante la asistencia de ese componente digital mediante la asistencia de recursos mediante la asistencia de ese libro de trabajo pues al final saliéndonos de ese esquema de metodología hay flexibilidad un poco para la hora de trabajar formatos o dinámicas para que el profesor lo pueda variar y que los alumnos puedan participar de una manera o de otra pero bueno era por poner un par de ejemplos pero insisto que no queremos ¿verdad Alfredo y Paloma? no queremos tampoco etiquetar exactamente una metodología porque pensamos que la base está ahí o sea esa secuencia recurrente que describía muy bien Alfredo y Paloma está ahí a partir de ahí los diferentes formatos y la bondad de este producto es que como decía Paloma aprovecha toda la potencialidad de todos los elementos ¿vale? y permite adecuar estrategias Más preguntas ¿cómo pensáis que este tipo de proyectos puede ayudar en las nuevas modalidades de FP dual en online etcétera? Bueno yo creo que bueno no sé Alfredo estoy igual acaparando mucho la conversación pero darle vosotros a ella Sí no te preocupes no bueno es ideal evidentemente claro es una línea fantástica para ello el 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 contenido el 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 enfoque a priori digital ¿no? que que presentan estos proyectos que ahora lo hacen ideal para clases a distancia o sea presenciales o para o para la dual ¿no? que es entonces el hecho de ser responsive que puedes acceder a distintos dispositivos hace de este tipo de este tipo de proyectos tienen mucha movilidad mucha versatilidad ¿no? entonces para esto es para esto sin duda es ideal ¿no? claro claro creo que también están preguntando qué requisitos habrá para acceder al material bueno supongo que quizá Pablo aquí nos puedes ayudar tú un poquito más disculpa no había entendido la pregunta no, no es que son preguntas que estoy viendo en el chat de preguntas y respuestas supongo que bueno tienen interés en saber un poco cómo es el acceso al material con un código sí bueno pues por hablar un poco con lo que dice Alfredo yo creo que para esos sistemas duales donde donde hay el el regimen de presencialidad o sea de la situación del alumno pues varía entre la empresa centro yo creo que estos formatos flexibles son los más adecuados con un alto componente digital yo creo que se ajusta bastante bien pero por continuar con lo que decía Paloma al final hemos hecho una descripción del contenido la parte empresa ya sabéis cómo funciona va por la línea de distribución habitual ese libre empresa incluye un código de acceso a nuestra plataforma de cp online que está basada en MUDE y ahí estarían alojados no solo las unidades digitales sino también los recursos o sea realmente si utilizáis la vía a través de compra del libro pues con ese código ya tendríais acceso a los recursos e incluso a las unidades digitales y luego si fuese un usuario digital puro pues al final sería a través de las licencias de acceso a la plataforma de cp online imagino Juan aprovecho que está también Juan aquí con nosotros que se ha sumado en la parte si hubiese usuarios Blink entiendo que también y no gracias Pablo y buenas buenas tardes a todos bueno por puntualizar un poco lo que estáis comentando simplemente el contenido también de la parte técnica considerad que es un contenido responsive que se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil tablet etcétera que el acceso como apuntaba Pablo es directamente con el código y vais a tener acceso a todo ese acervo de contenidos que está ahí que se está comentando y bueno que no hace falta mucho más requisitos quiero decir que con eso simplemente un dispositivo con capacidad de acceder a internet se puede tener ese contenido muy importante móvil y portable a cualquier situación en muchos aspectos el usuario y el estudiante y el futuro profesional de la formación profesional pues va a tener que enfrentarse a la realidad de la empresa bien a través de las FTT bien a través de talleres bien a través de la nueva FP dual donde bueno yo creo que sabéis un poco que que se va a combinar mucho el trabajo en aula con el trabajo en empresa y al ser un contenido portable al ser un contenido flexible que el alumno se puede llevar en un momento dado a cualquier lado le va a ayudar mucho a la hora de repasar mirar ver situaciones y casos prácticos repasar un vídeo y eso va a ayudar mucho a ese enfoque ya profesional de estos futuros de estos estudiantes que van a ser futuros profesionales amén del enfoque pedagógico que como profesores seguro que tenéis mucho más vais a tener muchas más ideas que nosotros seguro a la hora de trabajar en casa trabajar con Filipe Esclaron etcétera repasar contenido etcétera entonces bueno pues yo creo que yo creo que es una situación que se encaja mejor con la situación actual y las necesidades de los profesores y de los alumnos y me callo ya perdonad gracias Juan muy bien muchas gracias María Pilar también nos pregunta ¿qué diferencias de precios habrá entre el material 100% digital y si desean tener esta opción mixta del proyecto? yo creo que ahora en cuanto a precios todavía se está definiendo un poco la propuesta pero bueno en breve y a través de la red comercial yo creo que podemos hacer información de esta parte que lo lleva más en concreto la parte comercial perdón a Pablo por contestar será un precio unificado no habrá una no habrá una diferenciación intentamos que sea homogéneo que todo el contenido papel contenido que estamos diciendo del producto tanto impreso como digital es todo un global con lo cual tanto el que adquiere el libro como el que adquiere solo la versión digital va a tener todo entonces bueno la idea que tenemos es unificar que no haya una diferencia entre una situación y otra vale o sea que sea un precio lo más unificado posible pero lo estamos definiendo también es verdad que esas situaciones las estamos definiendo y lo que queremos es que sea lo más asequible para profesores y para alumnos vale sobre todo para que bueno que sabemos las dificultades que tienen estos chicos para comprar material y vamos a a intentar ser lo más lo menos caro posible que siempre es muy importante en este lado de la AFP ok pues de momento no hay más preguntas si alguien tiene la última que la formule rápido y si no pues pasamos si os parece si nos podéis dar unas tres ideas clave de los beneficios para el profesor y para el alumno de este nuevo proyecto con este nuevo enfoque híbrido Pablo no sé quién quiere responder yo tengo algunas ideas clave pero podemos hacer una ronda de ideas clave yo me he apuntado sobre todo la parte de la flexibilidad y el uso y un concepto flexible de producto esa es la la parte que me he apuntado y también que está muy orientado al alumno yo creo que son las dos ideas que quería destacar no sé Paloma si quieres destacar alguna sí yo creo que lo fundamental es eso que realmente hemos puesto al estudiante en el centro del producto por supuesto vosotros el profesorado sois clave en ayudar en este viaje de aprendizaje al estudiante pero pero creemos que es fundamental en los tiempos que corren en los que bueno hemos vivido cosas bueno que nos han cambiado mucho los estudiantes han tenido que estudiar desde casa en este año habéis tenido que hacer clases semipresenciales muchos estudiantes pues se han podido sentir perdidos entonces la idea es un poco poner de nuevo al estudiante en el centro y que tenga todas estas posibilidades con el nuevo proyecto Magraux me habéis dejado poco margen a ver sí pues yo yo rescataría la idea del del trabajo de análisis curricular que hay detrás de los proyectos lo estudiado que está el currículo y el esfuerzo que se ha hecho para trasladar todo eso a nuestro proyecto y efectivamente sí claro la flexibilidad que ofrece este proyecto la posibilidad de ofrecer la distancia semipresencial en la clase convencional también es decir la capacidad de adaptación que os puede dar este tipo de proyecto es muy grande y bueno pues sí Juan ¿alguna idea más para cerrar? Bueno yo creo que habéis definido muy bien toda la toda la línea de producto yo creo que es un producto que está pensando está pensado más en en una situación que que bueno que se va a dar que se está dando y que se va a dar en la formación profesional y como consecuencia de todo el cambio tecnológico y la necesidad de encontrar un canal canales de comunicación sobre todo yo creo entre profesor y alumno trazabilidad saber cómo miran mis contenidos saber tener la seguridad que mi alumno al final pues pues bueno va a estar en una empresa va a poder revisar el contenido hacer una práctica trabajar desde casa yo puedo llevar la clase como profesor adelante con el contenido en papel en una situación que a lo mejor no tengo conectividad en fin todos esos elementos yo creo que la idea sobre todo está pensado de cara al usuario de cara al usuario profesor y de cara al usuario y alumno entonces las necesidades de alumnos sobre todo se trasladan a la necesidad del profesor de gestionar la clase y el contenido de una manera más flexible y más dinámica y esos canales de comunicación se tienen ya que establecer de una manera muy digital entonces yo creo que lo que hemos pensado en este proyecto como veis pues es un proyecto que intenta está pensado de fuera hacia adentro de la necesidad del usuario hacia adentro no solo derivado de lo que ha pasado con la pandemia sino de de los nuevos usos de los nuevos enfoques que se va a dar y se está dando a la parte de la formación profesional y ya yo creo que eso es mi resumen un poquito de la exposición pues muchas gracias bueno muchas gracias a todos por asistir también por los comentarios que nos estáis haciendo llegar que no solo hay preguntas sino también comentarios muy positivos nos dicen que es muy interesante el material digital para los duales ya que hay menos tiempo en el aula nos dicen que también hay muy diferenciado respecto a la competencia no voy a decir toda la competencia que nos ponen y las que están usando pero lo agradecemos muchísimo es un trabajo que se está haciendo con mucha ilusión para estar al servicio tanto de alumnos como de profesores y que sea una enseñanza pues lo más flexible como estábamos diciendo también lo más actualizada posible que de hecho está 100% actualizada y flexible tanto para profesor como para alumno y también muy práctica muy práctica como habéis podido observar otra pregunta más perdonad no quiero dejar a María Pilar que ha hecho varias y esta pues también a ver perdonadme ah nos hablaban del precio de los recursos para el profesor si no va a haber no va a haber un precio especial para recursos para el profesor cuando cuando se produce la acción de que vosotros adoptáis el proyecto como profesores esos recursos van añadidos en el proyecto sin más no hay no hay un precio diferenciado para ellos cuando se adquiere todo el proyecto entendemos nosotros que necesitamos proveeros de esas herramientas junto con el producto entonces todo ese material todo ese acervo va incluido en nuestro proyecto también nos recomendáis si vamos a compartir la presentación o el webinar por supuesto lo recibiréis en los siguientes días porque nos estáis comentando que queréis compartirlo con otros compañeros de Novenal estamos encantados también nos decís que son fichas complicadas que habría estado bien hacer las presentaciones en los centros y estamos totalmente de acuerdo pero bueno no ha sido posible porque estamos hemos querido ofrecerlo cuanto antes este proyecto que lo tendréis disponible en septiembre y aún así pues tenemos iremos teniendo cada vez más materiales en los próximos días para poder mostraros más con lo cual por favor contactad con vuestro responsable comercial y ellos os irán ampliando os irán contando mucho más y vamos estamos encantados de poder atenderos con lo cual os animamos tanto a compartir la presentación que os enviaremos también estará en nuestra web en las landings de cada familia profesional en este caso de comercio y marketing y insisto hablar con vuestro responsable comercial porque estará encantadísimo de poderos atender muchas gracias y bueno pues nos vemos próximamente en las redes en la web y os enviamos los contenidos gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias